Juan Carlos Cambia, estudio en la Universidad Privada de Estudación de Arquitectura. Mi corto se llama Tu Historia. Trato de enfatizar cómo a veces el pasado puede afectar a las personas. No me siento tan estresado, la verdad, voy a tener que desvelarme y voy a poder hacerlo así que sí. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25. Promoviendo el talento nacional.